Bueno, continuamos entonces, vamos a hablar un poco de algunos temas de Mar del Plata. La semana próxima pasada, después de varias retaliaciones, finalmente, con la dirección del titular del EMSUR, el señor Andrea, un nutridísimo grupo de concejales, profesionales, vi la lista de profesionales, algunos no entiendo mucho que hacían ahí en ese lugar, y finalmente, algunos periodistas muy seleccionados, concurrieron al llamado predio de disposición final de residuos. Lo que hay que decir es que la idea que busca transmitir el Ejecutivo, de que hay un predio que funciona, no se condice con lo que se advierte. Se advierten, en algunos puntos, montañas enormes, inmensas de basura, que tienen que, y en particular cuando llueve, estar derramando el exhibiado mal. Es una locura que Mar del Plata no termine de ordenar este tema. Hay una cuestión ambiental grave. Está circulando un documento que justamente apunta a eso, ¿no? Es decir, Montenegro, muy plantado en el tema ambiental, diciendo, estoy defendiendo los derechos ambientales de los vecinos, con respecto del tema de la explotación petrolera. Explotación petrolera que se hace a 420 kilómetros de Mar del Plata. Y en este caso, una suerte de liviandad en el concepto y en el manejo, que es, la verdad, muy preocupante. Mar del Plata debiera estar en condiciones, por lo menos de plantearse un proyecto con un biodigestor, que además genera energía. Un ordenamiento que ayude a entender un poco mejor qué es lo que ocurre, porque una de las cosas que se dijeron al finalizar esta recorrida es que 25 personas están de manera permanente en el predio. La expresión que usaron fue viven, yo me resisto a creer que eso es una vida. Y unas alrededor de 100 ingresan todos los días con propósito de hacer lo que históricamente hemos llamado cirujeo. Más reducción, más caída de la condición humana que estar en estos predicamentos no creo que haya. Por otro lado, me dice acá producción, que seguramente hablaremos mañana, la llamada mesa de las periferias está disgustada o tiene una mirada crítica sobre el pliego, en tanto el pliego no considera, no incluye las cuestiones de orden social. Las cuestiones de orden social son responsabilidad del Estado. En ningún caso podrían ser responsabilidad de las empresas que tienen que hacer las tareas que son propias de la acción de una empresa. Está bien que hoy está muy de moda este tema de la responsabilidad social empresaria y todo lo demás, pero esta es una cuestión que la tiene que resolver el Estado. Y la tiene que resolver con sentido común, con lógica, con una idea de que esas personas puedan llegar a ser, seguramente no todos, pero buscar la oportunidad de que algunos de ellos, la mayor cantidad que se pueda, puedan volver a algo que se llame una vida. Porque decir que eso es una vida me parece una ofensa en el sentido común y un desapego por la condición humana del otro. Esto no es un tema exclusivamente manplatense, claro está, no es un tema exclusivamente argentino. Cualquiera que tenga la oportunidad de viajar, y mucha gente ha estado viajando en estas últimas semanas, va a advertir en las grandes ciudades europeas o en las grandes ciudades de Estados Unidos, es decir, salgo del contexto sudamericano, no hablamos de Ciudad de México, ni de San Pablo, ni de Rioja, no, hablemos de lo que se supone sería eso que se suele describir como el primer mundo, con cientos de miles de personas tiradas en las calles, literalmente. Esto se puede advertir en Barcelona, en Roma, en Madrid, en cualquier de esas grandes ciudades, y ni que hablar de lo que se ve, por ejemplo, hoy en la ciudad de Los Ángeles, donde les puedo asegurar, para ser una figura, supongamos que está la peatonal de San Martín, tenemos la peatonal, eso sería Hollywood Boulevard, ¿no?, un equivalente, un equivalente bastante más próximo de lo que muchos creen. Y a la vuelta hay una plaza, que podría ser como figura la plaza seca que hay aquí en la esquina de San Martín y la Rioja. Bueno, esa plaza a la vuelta de Hollywood Boulevard es un campamento de homeless, es decir, en pleno centro de la ciudad de Los Ángeles, ahí cerquita, donde se ven los espectáculos con esos autos impresionantes, con estrellas, con deportistas, con lo que ustedes quieran, donde está todo ese glamour que después vende la televisión en distintos programas, en distintos canales. Bueno, ahí a la vuelta, a metros, a 150 metros, hay una plaza que está tomada por homeless. Pero no es que hay uno o dos o tres, no, no, mucha gente, mucha gente, gente con críos, con chicos, es decir, hay una situación global de la condición humana que hace a una suerte de desapego, como decir, bueno, está ahí, está ahí, el tipo se cayó del sistema, el tipo no es capaz, el tipo drogadicto, drogadicto, el tipo ese, el tipo ese otro. Argentina, y Mar del Plata en particular, todavía tiene una situación manejable. Yo entiendo, hablo con la gente que está en el área, sé que hay muchos que son como irreductibles, que están en ese lugar y no quieren salir de ese lugar. Conozco gente que ha trabajado con las parroquias en la noche, no me acuerdo la noche de qué, como es que se llama, que salen a repartir comida y terminan realmente como quebrados porque se encuentran con realidades muy difíciles de abordar. El tema de la droga es un tema muy difícil de abordar, en el sentido de que como no hay una conducta real y concreta y una acción de salud pública de carácter concreto a este respecto, todo termina siendo como estéril y frustrante. Pero estamos hablando de 25 personas que están adentro del predio, estamos hablando de un máximo de 100 personas, estamos hablando de un núcleo humano que debiera poder ser abordado por el Estado a través de las estructuras que existen en Mar del Plata. No hay que inventar nada, las estructuras están, la gente está, y trabajar, hacer y realizar para resolver. Eso no aparece de ningún lado, no aparece de ninguna parte, de ninguna manera. Hago una breve cita a dos cosas. En la madrugada nuestra, horario central europeo, una serie de explosiones destruyeron un depósito de municiones en Crimea, un depósito de municiones rusos, el segundo en menos de 72 horas. El gobierno de Kiev no se lo acredita, hay interrogantes al respecto de que puede estar ocurriendo, inclusive se habla de grupos partisanos que podrían estar actuando detrás de las líneas rusas en este sentido. Y en el fin de semana, fue destruido el cuartel general del grupo Wagner. El grupo Wagner es un grupo mercenario ruso, caracterizado, digamos, por la ferocidad de sus acciones. En buena parte han actuado en Siria, han actuado en varios países africanos. Bueno, el cuartel general fue completamente destruido. Un dato del mundo moderno, del mundo presente. ¿Cómo fue identificada la locación del cuartel general del grupo Wagner en el Donbass? Bueno, ¿saben por qué? Porque un reportero ruso en su canal de Telegram subió fotos y un analista ucraniano mirando las fotos detectó la dirección del cuartel. De ahí a triangular y de ahí a usar los cañones Imars norteamericanos, prácticamente podría decirse que hubo un solo paso. Sé que muchos analistas siguen diciendo lo contrario, pero cada día es más claro el fracaso de Vladimir Putin en la aventura de la invasión a Ucrania a un costo demencial de vidas humanas. 7.27, ya continuamos.